Las expectativas del 13º Congreso Estatal de Competitividad y el 7º Foro PYME fueron cumplidas en los municipios de La Piedad y Morelia. El tema de la competitividad es un tema de primer orden, sabemos que se le ha planteado al gobierno del estado entrante por varias organizaciones el tomar en cuenta la situación competitiva del estado de Michoacán y estamos seguros que habrá respuestas en ese sentido. Por tanto es muy importante difundir entre los empresarios la cultura de la competitividad, que sepan qué significa exactamente, cómo alcanzarla, cómo lograrla a cualquier nivel. El presidente de la Fundación para la Calidad Total rechazó que los índices de medición de competitividad sean desfavorables para Morelia y el estado. De acuerdo a estos índices de medición estamos más o menos en el 25º y ahora en el índice de competitividad urbana ubicaron a Morelia en el lugar 36 de 77 ciudades. No estamos en la parte alta de la tabla pero tampoco estamos en la parte baja, creo que sí se ha hecho mucho y lo que queda claro es que hay que seguir avanzando. Luego de estos eventos ya se alistan para la entrega de los reconocimientos Michoacán a la competitividad que se otorgan en varios rubros. Estamos ahora mismo en el proceso del premio Michoacán a la competitividad, estamos entrando a su segunda fase y eso es lo que nos queda de aquí a fin de año donde habrá que entregar el premio Michoacán a la competitividad en su edición 2012. Y se otorga a los participantes que se han inscrito en distintas categorías que van por sectores, sector educativo, sector industrial, sector turismo e incluso gubernamental. Está en proceso ese premio, ya hay las empresas participantes, pero es un proceso que dura todo el año y hasta el final hay un veredicto de quién es el ganador o quiénes son los ganadores de acuerdo a las categorías. A decir de los organizadores, Michoacán se encuentra en la media nacional en competitividad. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.